Hola chicas y chicas, bienvenido un día más a mi canal, mi nombre es Elena García para todas las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que nos veis toda la semana muchos besitos y que tenemos ya aquí vamos a comenzar con este vídeo, si habéis leído bien en el título el inicio de la temporada de Navidad que me encanta porque soy una loca de la decoración, soy una loca del brillo y brillo y soy una loca de poner todo lo que me gusta y en Navidad se vale todo, así que pues aquí yo en esta época me explayo y en el primer vídeo que os traigo nos vamos a ir a la tienda Leroy Merlin os vais a venir conmigo, vamos a ver todo, todo, todo porque no estoy completamente segura 100% de cómo es que voy a decorar este año así que quiero coger ideas, quiero coger a ver qué estilo, si mezclo varios estilos a ver qué color decoro, un año decoré en tonos más infantiles rojo, verde y blanco, dorado, así mezcladito otro año estuvimos decorando, que estaba yo ya aquí en el canal decoramos todo rosa, que me quedó un árbol de Navidad cuando vivía en el piso pequeño o sea, no en el último piso que viví de Alquilar sino en el anterior que era nuestro en el piso y decoré todo en rosa y color bugambilla, se puede decir, o moradito así más oscuro quedó la decoración preciosa, preciosa, preciosa toda la caja de todos los vídeos que tenga decoración de Navidad lo voy a poner abajo, link en la cajita de información porque ese año me encantó como me quedó la decoración estuvo chulísimo y el año pasado, el pasado no decoré porque estábamos en plena mudanza a esta casa y el antepasado decoré en rosita y turquesa que también quedó monísimo con un peluchito así, muy mono, muy mono este año no sé en qué color voy a decorar por eso me voy a ir a la tienda voy a ver todos los estilos que Leroy Merlin ponen las secciones como diferentes estilos por secciones y es donde mejor puedo darme cuenta de qué quiero comprar y cómo quiero decorar así que nos vamos a la tienda, no me enrollo más tour por todo Leroy Merlin vamos a ver todas las cositas nuevas de Navidad 2021 así que si no te quieres perder este tour por la tienda quédate donde está y como se dice ¡Dentro vídeo! El bufón, me muero que esto es para que lo compres y lo pongas en tu casa me muero 600 euros pero ¿y la casa? eso se lo compra la Jimena y se mete ahí a jugar la casa del árbol de la Heidi esto también no sé lo que vale pero seguro que lo venden con luz ¡ay! el este ¡qué guay! esto también 8,99 eso son plantas yo digo guirnaldas que vamos a buscar a ver qué más cosas hay bueno los colgadores para las puertas 6 euros luces mira los arbolillos 15 euros 15 euros es el pie en rojo y está también en marrón como de saco mira está guay el pie de árbol ¿verdad? para taparlo eso las luces pues 34 euros 5 metros y este 19 euros 3 metros en blanco o de colores 5 metros y 3 metros lo pone aquí pero es de aquí a aquí ah vale 22 y medio claro son más largos que 3 metros casi 20 metros casi 20 metros de luces y 3 metros de enchufe pues está muy bien está muy grande mira nena la navidad qué bonito ay me encanta en blanco en rojo vamos a ir viendo este es monísimo en blanco se están llevando ahora los árboles sin nevar todos los que hay están sin nevar árboles para la calle para el exterior a 79 21 por favor de los árboles de los árboles de la calle de la calle de la calle de la calle que están aquí de la calle la calle de la calle de la calle Gracias. Mira la guirnalda esta de bolitas con luz y en plan con así y las berries. Este está precioso como haciendo como de cristal, es plástico pero parece de cristal, 1,99€, esto así como nevadito, 2,49€, las piñas, estas sí parecen cristal. Las piñitas nevadas, 1,99€, los remitos de cristal. Gracias. 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 Chao, Adolfo. Gracias. 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 Bueno, chicas y chicos. Ya habéis visto todo lo que hay en la tienda. ¡Aaah! Hay cosas monísimas, monísimas, monísimas. No voy a dar pistas, pero ya creo que tengo 100% seguro cómo voy a decorar. Quiero darle la forma a la idea. Y en el siguiente vídeo seguramente os lo diga y nos vayamos a otra tienda. Quiero ver más tienda. Quiero ver más tienda. Me voy a ir a Primar también, que suelen poner cosas de Navidad. Quiero ir a la tienda casa, a Loja de Gato Preto, que suelen poner decoración muy bonita. También quiero llevaros conmigo a Teddy, que también ponen cosas de Navidad. Bueno, creo que están puestas desde septiembre en Teddy, que son muy adelantadillos. Y también quiero que vayamos a Carrefour y Alcampo, pero esos son como los supermercados que lo traen la cosa de decoración más tardecito. Así que ese será de los últimos que os lleve conmigo a estas tiendas o a estos supermercados. Que ya está, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que si os gusta este tipo de vídeos, déjame muchos deditos arriba para que os lleve a todas estas tiendas que os estoy diciendo y os grabe todo lo de Navidad. Si este vídeo tiene mucho apoyo, pues os llevaré a todas las tiendas. Si veo que no, pues no tiene sentido que si no os gusta o no lo veis, que os lleve a las tiendas a ver las cositas de Navidad. Pero si sois unas locas como yo de la decoración y de la Navidad, que os encanta esta época, pues os venís conmigo y bicheamos juntas todo lo que hay en las tiendas. Así que ya está, que si has llegado hasta aquí, pues muchas gracias. Déjame dedito arriba si te ha gustado. No olvides suscribirte al canal si eres nuevo. No te quieres perder toda la decoración que viene de aquí para adelante. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Os quiero muchísimo, un besazo y... ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!